qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy viaje nuevo hoy nuevas aventuras tenemos otra salida con el team larva los cabros de acá de la zona cuarta región vamos a estar si ustedes se acuerdan del viaje de 10 días nos juntamos con varios amigos ya nos juntar con los mismos y más y ahora mejor porque tenemos una calidad cada vez mejor la buster con el moise que está ahí en el baño foto nos vamos temprano hoy día a buscarle el odio no sé vamos a llevar varios equipos vamos a estar con altas cosas diferentes voy a llevar el equipo l voy a llevar el equipo de vaycas voy a llevar el equipo de playa y eso no más pero vamos a tener harta pesca cuarta búsqueda nada que haga que le esté gustando el nuevo formato de vídeo ya saben que pueden dejar un like ahí comentar suscribirse y apoyar a disfrutar a pasarla bien y a pescar lo que más se pueda ahora que salí cabros aprovecho de mostrarle al tiro que llegaron líneas nuevas de toray está vamos a probar la hora con la caña huele está de seis libras esta línea también otro floro de toray también novedad novedad la pueden encontrar a nivel de todo chile y en armería pecos bill acuérdense que tienen descuento así que pueden pedirme el código descuento ¿cómo estás Moise? bien todo hermano ¿que se viene? se viene bueno vamos a ir a buscarle ahí a la pesca pasar una buena tarde y los otros días a ver si sale algo ¿dónde vamos ahora? a la serena ¿dónde? a armería pecos bill a juntarnos con los cabros ahí a buscar unas cositas y después no primero vamos a buscar al dante después a serena ya estamos esperando al dante ¿cuántos llevamos aquí ya? unos 30 minutos ¿no quieres salir el caeza? la verdad cabecita de Mahindra ¿dónde estás? ¿qué le habrá pasado? no sé debe estar duchándose yo cacho ¿como dijiste no es cierto? no debe estar duchándose por el baño quizás no escucha porque lo llamé no nada nadie ¿cómo estamos dante? ¿por qué? ¿qué vamos a salir a ver en carro? hoy te voy a ver la puerta entero ¿sabes? hoy te asustaste mi miedo me comió casi mira el gorro mira el gorro hoy por eso no quería salir el dante ¿no? ahora ha sido eso por eso no quería salir voy a estar asustado loco ¿está asustado? no sé vamos a recordar unos minutos en este track soy Isaías Mondaka de La Serena, Atomosca, pesco en mar y en río suscríbanse todos a Pescazaman y like eso vinimos a conocer el nuevo local que va a tener Armería Pesco Vila acá en La Serena hace un tiempo vimos el de Santiago que también está renovado y un espacio adicional para la pesca y este va a ser otra cosa así aquí el Mati nos va a contar un poco un adelanto de lo que se viene así que están todos invitados a venir ¿de octubre? ¿de octubre? mediados de octubre quizás mediados de octubre ya viene invitado pero vamos a ver sí, ahí vamos a ver pero está bueno nada chiquillos vamos a crecer acá en la zona la idea es mejorar el local tanto como estructura y como en espacio para poder tener mayor variedad de cosas de pesca y un espacio más abierto para poder aquí hacer cosas de clínicas de pesca hacer más que todo invitar a la gente a compartir a volver eso de más que todo la tradición familiar que tenemos siempre en la tierra vamos a estar visitando acá después cuando esté listo pero está hermoso la verdad que el lugar va a estar una maravilla y lo vamos a dar nada con madera con madera estilo madera y hartos señuelos hartas cosas hartos de todo hartas cañas y enfocado más en la pesca o no? pesca y cacería pero como siempre hemos estado aquí en la zona bien relacionado a la pesca fuerte pero pesca y cacería vamos a mantener atento porque se viene el antes y el después de esto jajaja blu de pelu blanco el día uno de pesca estamos con el jayco estamos con el moise estamos con el dante el viaje partió de ayer ya saben que cambió un poco el concepto de los videos así que ahora se viene la pesca ahora recién vamos con el equipo de bicas vamos a buscar en playa cuatro las cañas que vamos a estar ahí lanzando en el agua ojalá que tenga un resultado repunte de alta buscar lenguado esos cabros vamos a la playa jajaja como era? jajaja jajaja bueno y ahora el concepto de puro molestar así de vamos a sacarle provecho a los cabros pongan la música ya de ahí pongan la música pongan a ver ahhh no el hombre su gusto es romántico el hombre ahí? ahora hay que volar o no? hay que cruzarse pasito bachata jaja hola buen día ¿qué tal? oye yo soy la ministra ahora acá hasta hoy día se puede entrar mañana ya no se puede venir a pescar a ya no hay problema que tenemos gente la gente no reclama que estén pescando porque cualquier accidente cualquier cosa que es el problema de los padres que llegan acá y dejo un vídeo en youtube y siempre trato de como incentivar a la gente para que deje todo bueno ya sabemos eso es lo que pasa en lugares donde a veces tenemos acceso a los lugares con estacionamiento cosas así siempre tratan de llevarse la basura de cuidar y está de más decirlo pero puede poner reforzarlos los que salen perjudicados somos nosotros mismos los pescadores entonces por eso cuiden las playas cuiden de la basura respeten los lugares donde están y así todos vamos a tener los mismos beneficios de poder estar acá ya cabros estamos acá en la playita al fin estamos con el equipo de bike cast esta es la elite 93 con un carrete de chimano curado recuerden que este carrete lo pueden encontrar en pecosville va a estar en oferta pídanme el código de descuento la persona que quiera ocupar o sea comprar este equipo algunas personas me han preguntado que tienen uno de estos pero tienen pueden tener un descuento ahí ah pero hasta el momento nada vamos a darle con un vinilo de 30 gramos el kit kit un home house y una cola de surinoya de 100 milímetros creo que 110 por ahí no 100 milímetros 10 centímetros pero no ha pasado nada le hemos dado harto rato ya al menos la condición del mar está buena marcado un mar movido y con viento y hasta el momento no no está movido y no hay viento así que podemos pescar podemos lanzar el equipo igual cuesta pillarle la mano porque es diferente entonces a veces hago peluca a veces no a veces salen fácil a veces no entonces no sé hay un enlace muy bueno otros regulares y otros malos y es igual desgasta harto tiempo en una zona así que estamos buscando no estamos 100% cómodos para para hacer lo que estamos haciendo con el equipo entonces igual eso me gusta pero aparte igual le quita la ventaja la pesca igual estamos con los cabros los caros se fueron a la parte norte de la playa y tampoco han tenido pique han tenido parece que un par de laucha muy chica y nada más el jaco no ha sacado nada y yo tampoco así que bueno así es la cosa vamos a buscarle no más tus homigas me tienen en la mala pero no pasa nada tanto tiempo y estoy interesada sin comprar este buchillo y prada y cualquiera te costea pero no te lo hacen como yo solo hablando conmigo te cambia la hace tiempo yo quiero de pollo yo quiero de pollo yo quiero de pollo champiñón muchas gracias gracias y tú hace tiempo que ya está para mí cuando pongo una de ni que me acuerdo de ti la noche son malas y dice parece que no traje mi carrete una voz de pesca el otro uno de los pescados hace tiempo que no venía por acá acá oros acá hicimos varios vídeos la otra vez cuando había peces ahora ya no hay ni pescado son lugares que igual me traen alto recuerdo porque cuando era chico venía a pescar en estos lugares pero con carnada pero no acá sino en los muelles pero más que nada la zona me trae recuerdos entonces poder compartirlo con ustedes es bacán hoy el hombre big fish volvimos a los blogs antiguos cuando era mala la pesca o las cabinza no asegurando las cabinzas ya cabrón si es que sacamos alguna cabinsa no y había armado recién todo con nudo y todo el show es nada bueno cosas de blog que se muestran realmente lo que pasa una cabinsa maría feliz eso 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 moisés andan unos pingüinos ahí el catador con su primer pez ya ya todo al fin al 5 y todo lo puedo frenar hoy te quitaron la caña te toca ahora con esta caña si pero aquí con esta mano no recogí con esta mano y vamos a hacer algo mira ven ven voy a pasar la cámara y tú voy a grabar y los cabros van a ver lo que haces tú pues dale vamos a intercambiar acá tenéis que hacerlo por arriba entonces cuando tengáis un pique apretar el botón este si apretar el botón y va a grabar los 15 segundos después y lo dejáis hasta ahí y ahí está grabando ya pero no sé si estoy grabando o no se ve ahí o no ya hermano estoy grabando ya hermano bueno bueno vamos a ver si sale algo ¡No! 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 ¡Un perroga! Vamos a enseñar a pescar camisas Aquí ustedes tienen que lanzar Le pegan un yerk Después le pegan un stop Estoy con la... Tick, befo Espero que salga algo Yo creo que va a ser una camisa Vaya nomas miren Dale Dejan que baja al fondo Regulan el freno Se acomodan ahí un poquito Y le hacen Ha tirado cruzado el master Tira cruzado el compañero Es roca Si siento que es roca subo Si siento que no es roca abajo Y ahora a repetir Ahora de nuevo que no funcionó La chunta al pájaro ¡Echo! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Uh hermano! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡El equipo bueno! ¡El equipo letal! ¡Eres el señor! ¡Buenas choro! ¡Primera camisa! ¡Tenemos! ¡Mira! ¡Tenemos! ¡En el medio! ¡Buenas choro! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Vuelve ahí! ¡Vive el hombre con su captura! ¡Ahí va el hombre con su evolución! ¡Vive el otro ahí! ¡Ah! ¡Ya cabrón! ¡Vamos a ponerle la GoPro aquí al Capitán! Capitán... Capitesh? Capitesh? ¿Ese? No Capitán. Capitesh. Al hombre le gusta el Tesh. Tomó Roland. ¡Qué bien fiel! Si es que tenía un pique, la apretáis acá nomás. El botón de arriba. El hombre de Yabel ayudándole a las camisas. ¡Ah! ¡Se le soltó! ¡Oh! Pero mirad, ¿se vuelve nervioso Capitesh? No, no, no. Esa es la técnica. ¡Ah, ya, ya! ¡Yijuu! Me gusta delante esto. ¿Aplante, no? Sí, está grande esto. ¡Ah, maravilla! ¡Tenemos! ¡Mena Choro! ¡Ah! ¡Viene de lado sin maletero! ¡Gambre con su captura! ¡Seguray de Yabel! ¡Maletero, maletero! ¡Muena Moises! ¡Este le pone color! ¡Ya! ¡Muéstrala! 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 ¡Muéstrala la firma! ¡Oh, se comió todo mi vinilo! ¡Logo! Estamos ahí de las camisas, ¿eh? ¡Cachos, cabros! ¡Salvan la pesca por más! ¡Salvan la pesca! ¡Salvan! Me la deja ahí, me voy para ahí con devolución, ahí va Ya, oye está en su vez peleadora A una camisa voladora, pues acá tenemos la primera, oye mira cómo pelea Están cuadricas, oh, mira me la hizo Primera captura señores, después de mucho tiempo, una preciada camisa Ahí está, vamos a pedir la pinza porque tampoco la traje Cuéntenme la pinza ¿Cómo se está enredado? Sí, volvamos a ver la espalda Ya Tenemos Acá tenemos otra camisa Pesca huele, ustedes saben, las camisas están ahí al acecho Una bonita especie que podíamos capturar acá en estas zonas cercanas Los niños, los pequeños pueden practicar esta pesca Súper fácil, súper apasionante para partir Así que ahí está, con esta cerramos el video Y gracias por ver Ya saben, suscríbanse cabros Aguanten las camisas Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal!